Luego de que Morelia finalizara su racha de cinco partidos sin perder, en Pumas no hay tiempo para lamentos. Reconocen que el rival fue superior y que en lo particular ellos deberán mejorar en algunos detalles, ya que por ningún motivo consideran que fue suerte lo que los acompañó en los partidos anteriores y lo que contra Monarcas les faltó. Tampoco se pecó de excesos de confianza a Severa Romagnoli, quien espera superar este revés lo más pronto posible. En Liga y Copa, los felinos se enfrentarán a los potros en menos de tres días para definir su futuro en ambos torneos. Los atlantistas no han perdido desde hace cuatro jornadas en la Liga y en la Copa son líderes del grupo, por lo que los auriazules deberán gestar un golpe doble a los de Cancún para pelear de lleno en ambos frentes. Un equipo que está haciendo muy bien las cosas, está entregando todo para salvarse del descenso, tiene un muy buen equipo y lo está demostrando, así que va a ser un rival complicado, pero confiando en nuestro trabajo y trataremos de sacar los tres puntos como decía, para seguir metidos en el grupo de ahí arriba.